Hoy es el 9 de septiembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, Palabra de Dios para todos. Continuamos en el libro de Isaías, capítulo 3, 4 y 5. Y siempre vamos a ver una variación. Es interesante con los profetas, no es algo siempre cronológico. Ellos brincan de aquí para allá por la voluntad de Dios. Capítulo 3 Castigo para Jerusalén y Judá Ojo! El soberano Señor Todopoderoso está a punto de quitarles todo a Jerusalén y a Judá, los alimentos, el agua, sus héroes, soldados, jueces, profetas, adivinos, ancianos, líderes, oficiales del ejército, altos funcionarios, consejeros, sabios y encantadores. Yo les pondré como líderes a unos muchachos y unos niños caprichosos los gobernarán. La gente se oprimirá mutuamente hasta entre conocidos se atacarán. El joven no respetará al viejo y el despreciado será arrogante con el honorable. Cualquiera agarrará a uno de su propia familia y le dirá, por lo menos tienes con qué vestirte. Sé nuestro jefe y gobierna estas ruinas. Pero el otro le responderá, yo no tengo manera de solucionar esta situación. En mi casa no hay alimento ni vestido. No acepto que me pongan de gobernante del pueblo. La ciudad de Jerusalén tropezó, Judá cayó y se hirió porque lo que dicen y hacen está en contra del Señor. Se rebelan contra la gloria de Dios y presumen de sus pecados como pasaba en Sodoma. No los ocultan. Su pecado se les nota en la cara. No lo disimulan. Pobre de ellos. Se han traído el mal a ellos mismos. Afortunados los justos que a ellos sí les va a ir bien porque recibirán la recompensa por su honestidad. Pero pobre del perverso. Será todo un desastre. Lo que ellos les hicieron a los demás ahora se lo harán a ellos. Unos niños oprimen a mi pueblo y mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, tus líderes se extravían y te llevan por malos caminos. El Señor se levanta para denunciar a las naciones y juzgar a los pueblos. El Señor entabla un juicio contra los ancianos líderes y contra los gobernantes de su pueblo. Ustedes han consumido la viña y se han llevado para su casa las posesiones del pobre. ¿Por qué le hacen daño a mi pueblo y pisotean a los pobres? Todo esto es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Castigo para las mujeres arrogantes El Señor dice, las hijas de Sion se han vuelto arrogantes, andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto, y hacen sonar brazalete en los pies. Por eso el Señor cubrirá con sarnas las cabezas de las hijas de Sion. El Señor hará que todas ellas quedarán calvas. En lugar del fino cinturón, un cordel. En lugar del peinado elegante, una cabeza calva. En lugar del vestido lujoso, ropa burla de luto. En lugar de belleza, humillación. Tus hombres serán muertos a espada, y tus guerreros morirán en batalla. Habrá llanto y tristeza a las puertas de la ciudad, la cual estará como una mujer abandonada, sentada en el suelo. Capítulo 4 Ahora cambia, promesa de un futuro mejor y feliz. Ese día el Señor hará retoñar la nación. Será algo hermoso y glorioso. La cosecha de la tierra restaurará el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Los que se fueron de Sion y los que permanecieron en Jerusalén, todos los que se cuenten entre los que viven en Jerusalén serán llamados santos. Cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sion y con espíritu de juicio y fuego, limpia la sangre derramada en Jerusalén. El Señor creará una nube de humo durante el día y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Estarán sobre todo el monte Sion y sobre la asamblea reunida. Por encima de todos habrá una carpa que los protegerá del calor durante el día y que les servirá de refugio y cobijo ante las tormentas y la lluvia. Capítulo 5 Canción dedicada al viñedo Voy a cantar ahora una canción dedicada a mi amigo, el novio. Una canción que habla de su viñedo, o sea, de su novia. Mi amigo tenía un viñedo en una ladera protegida de olivos. Preparó el terreno, lo limpió de piedra y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno. Cabó un lugar para hacer el vino. Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Ahora, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, juzguen este asunto entre mi viñedo y yo. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viñedo que yo no haya hecho ya? Si yo esperaba que produjera uvas buenas, ¿por qué produjo uvas de mal olor? Yo les voy a contar lo que haré con mi viñedo. Derribaré su cerca para que lo destruyan. Destruiré su muro para que lo pisoteen. Acabaré con él. No se podará ni arreglará. Crecerán allí los espinos y la maleza. Ordenaré que las nubes no le den lluvia. La nación de Israel es el viñedo del Señor Todopoderoso. La gente de Judá es su sembrado preferido. Él esperaba juicio justo, pero solo encontró derramamiento de sangre. Esperaba justicia, pero solo encontró grito de angustia. ¿Qué más les va a ir a los que van acumulando casas y más casas, terrenos y más terrenos, hasta que te dejan en la calle al aire libre? El Señor Todopoderoso me dijo al oído, Muchas casas van a ser destruidas. Casas grandes y hermosas quedarán desocupadas. Tres hectáreas de viña solo producirán un barril de vino. Y diez costales de semilla producirán tan solo un canasto de trigo. ¿Qué más les va a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago y se quedan hasta la tarde embriagándose con vino? En sus fiestas hay liras, arpas, tambores, flauta y vino. Pero no prestan atención a lo que el Señor ha hecho ni a la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no reconoció mi autoridad. La gente importante padecerá de hambre, y los del montón padecerán de sed. Por eso, el sepulcro ensancha su garganta y abre la boca en forma desmesurada, para recibir en plena fiesta a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Así es humillado el ser humano. Se baja el hombre de su nube y se le hace cambiar su actitud arrogante. De esta manera, el Señor Todopoderoso recibe honor por juzgar rectamente. El Dios Santo será reconocido santo porque actúa con justicia. Los corderos se alimentarán como si estuvieran en sus propios campos, y las cabritas pastarán entre las ruinas de los ricos. ¿Qué mal les irá a los que arrastran la maldad con cuerdas engañosas y el pecado con cuerdas de carreta? Ellos dicen que el Señor se apure, que haga su obra rápido, para que veamos qué es lo que hacen. Que el plan del santo de Israel se cumpla pronto, para que podamos conocerlo. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad, y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce, y que lo dulce es amargo. ¿Qué mal les irá a los que se creen sabios, los que piensan que son muy inteligentes? ¿Qué mal les irá a los que son unos campeones para tomar vino, y muy valientes para servir cerveza? A los que reciben soborno para dejar en libertad al culpable, y se niegan a hacer justicia al inocente. Por eso su raíz se pudrirá, y su flor se hará polvo, como el fuego quema la paja, y las llamas destruyen las hojas secas. Esto les sucederá porque rechazaron la enseñanza del Señor, y despreciaron el mensaje del santo de Israel. Por eso el Señor se enfureció con su pueblo, y levantó su mano para castigarlos. Las montañas temblaron, y los cadáveres quedaron regados en las calles como basura. Aún así, no disminuyó su ira, y su brazo sigue levantado. Él le hace señas a una nación lejana. Con silbidos los llama desde lo más remoto de la tierra. Miren lo rápido que vienen, llegan en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno se cansa ni desfallece. No se duermen, ni siquiera les da sueño. No se les desabrochan los cinturones, ni se les rompen los cordones de las sandalias. Sus flechas son bien puntiagudas, y sus arcos ya están tensos. Los cascos de su caballo parecen fuertes piedras brillantes, y las ruedas de sus carros de combate giran como remolinos. Rugen como un león, como leones jóvenes que gruñen. Apresan sus víctimas y se las llevan sin que nadie pueda rescatarlas. Ese día, esa nación rugirá contra Israel como rugido del mar. Quien mire el país verá oscuridad y dolor. Estará tan nublado que la luz se volverá oscuridad. Segunda de Corintios 11, del 1 al 15, Pablo y los falsos apóstoles. Me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tontería. Sí, téngame paciencia. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. Yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido a ustedes. Quizás no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento. Y eso se lo hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fueran engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? Le quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando como hasta ahora de no ser de ningún modo una carga para ustedes. Ya que la verdad de Cristo está conmigo, nadie en toda acalla podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. ¿Creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe que los amo mucho. Seguiré evitando ser una carga para ustedes como lo he hecho hasta ahora para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se crea igual a nosotros. Estos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Salmos 53 Lo que hacen los rebeldes Al director, según Mahalá, poema de David Va pensando los insensatos, sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen pecados horribles. No hay ni uno que haga el bien. Dios observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos juntos se han pervertido. No hay nadie que haga el bien ni un solo. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Nunca buscan a Dios. Pero se apoderará de ellos un gran terror que nunca antes habían sentido. Porque Dios dispersó los huesos de los que te tenían rodeado. Tú los pusiste en ridículo porque Dios los rechazó. Que Dios desde Sion mande la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, Jacob se pondrá contento e Israel se alegrará. Proverbios 22, versículos 28 y 29 Nunca cambies los antiguos límites de una propiedad los que fueron puestos por tus antepasados. El que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. En Isaías salen unos versículos en el capítulo 5 que son bien conocidos y para mí hablan de los días en los que estamos viviendo más que nunca. Especialmente en mi país he observado esto y hasta he observado a gente que supuestamente es cristiana apoyando los que practican esto. Versículo 20 Hace días un señor estaba protestando sin estorbar a nadie contra el aborto y lo echaron preso. En el mismo día unos doctores estaban matando a niños inocentes en el vientre de su mamá. Eso llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Sigue diciendo los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. La sociedad está rechazando a Jesucristo que es la luz del mundo. Pero prefiriendo la oscuridad, como dicen en el evangelio de San Juan, prefieren la oscuridad porque sus hechos son malos. Los que dicen que lo amargo es dulce y los que lo dulce es amargo. Y sigue. Qué malos serán los que se creen sabios, los que piensan que son muy inteligentes, pero no lo son porque la sabiduría y el conocimiento viene de Dios. Claro, hay no cristianos que son inteligentes en su campo, pero la sabiduría, la última y más alta sabiduría viene de Dios. Hermanos, tengan cuidado. No estamos buscando un pleito con nadie, pero no podemos aguantar esto cuando declaran culpables a los inocentes y inocentes a los culpables. Esto se ve mucho en el campo político en muchos países. Que estemos bien conscientes de todo esto. Oremos, Padre Dios, en este día recibimos lo que dice tu palabra. Y reconocemos que Jesucristo es la luz. Y es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y vamos a pegarnos a Jesucristo. Y no ser llevado por la corriente del mundo que llega a trastornar el mundo. Como hablamos hace poco de que los con pata arriba son normales. Señor, que seamos la luz y la sal en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para escuchar su comentario o escuchar sus oraciones, hermanos, son días para orar por nuestro país, por nuestras comunidades. Que Dios nos tenga misericordia y nos dé chance de arrepentirnos. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es 877-212-1815. En México, 5541-707522. Y a través de la aplicación WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Siempre disponible todos los días, D.A.V. Salmos, D.A.V. Proverbios. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia del D.A.V. en español. Te regreso en casita en Los Ángeles, California. Y hoy estoy regocijándome, oyendo las gracias a Dios de la familia de Silvana allá en la Argentina. También doy gracias a Dios por el resultado de la oración y de la hermanita de Texas. Señor, yo te doy gracias, inmensamente gracias, Señor, en este día por tu favor y tu misericordia, Señor, con estas familias, por haber levantado, Señor, tu rostro hacia ellos y hacer milagros, Señor. Gracias porque todo lo que se mueve alrededor de nuestras vidas está bajo tu control. Y tú lo único que quieres es oír nuestras voces clamando a ti, Señor. Tú eres el Dios de maravillas, de grandeza, Señor. Y te pido en este día por Guillermo, Señor, sigue haciendo la obra en su vida, en su salud física, igualmente como su salud espiritual, Señor. Que sea él alimentado con lo que escuche a través de la aplicación que es de tanta bendición para nuestras vidas, donde podemos alimentar nuestro espíritu. E igual, Señor, conéctalos con las personas adecuadas para que puedan alimentar su espíritu y ayudar a su crecimiento. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos incrédulos que reconocen tus maravillas, Señor. Gracias por tu manera tan preciosa de manifestarte a esta familia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. E igual yo levanto mi voz, Padre bendito, por nuestras descendencias, oh, Señor, por nuestros hijos y sus hijos, Padre amado. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, que les concedas sabiduría a nuestros hijos con sus niños pequeños, Dios mío. Sabiduría para saber criar estas generaciones futuras, Señor, con temor a Ti. Saberlas criar en ordenanza, Señor, en respeto, en temor a Ti, que es lo principal, Señor. Es eso lo que yo imploro en este día por la vida de mi nieta, Señor. Y igual presento a los hijos de los hijos de mis hermanos en esta comunidad, Señor, que puedan sabiamente ver lo que está en sus manos a moldear, Señor. Y sean diligentes, sean pacientes, oh, Señor, y sean fieles en inculcar Tu temor y amor, Señor, en los corazones de estas criaturas. Padre, ayúdanos a nosotros como abuelos, como tíos, como hermanos, como parientes que seamos a criar estas criaturas en sabiduría, Señor. Te pido en específico por esta joven a la que yo llegué a conocer, Dios mío, que anhela ardientemente tener un hijo, Señor, y ha perdido varios. Pero platicando con ellas, Señor, Tu misericordia es muy grande porque tus pensamientos no son tus pensamientos, Señor, con referente a criar hijos, Padre amado. Abre los ojos de ellas, Señor, su entendimiento, lo que significa realmente tener un hijo, Padre. No es como agarrar un libro de una universidad y pasar hojas, Señor, y poder hacer un examen al final, sino es algo más complejo que eso, Señor. La importancia de inculcar el temor a Ti, Señor, y saber guiar y criar a esas criaturas, Padre. No se trata de solo dar a luz, sino de criar y levantar descendencias para Ti, Señor. Ayuda a Maya, Padre amado, y a su esposo en este deseo que puedan entender, Señor. Tú estás tratando con ellos y por algo no se ha permitido que se levante esa simiente, Señor. Señor, ayúdales a abrir, abre sus ojos, quita todo velo, Señor, de sus ojos para poder entender eso primero antes de que su vientre sea realmente, Señor, bendecido por Ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo presento estas peticiones. Presento la vida de mi hijo y su esposa y mi nieta, la hija de los hijos de mis hermanos y sus nietos, futuras generaciones, Señor. La vida de Guillermo allá en Argentina, de la madre de Silvina, que ha sido un vaso de gloria para poder, Señor, llevar también palabra. Yo la bendigo, Señor, y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Bendiciones, familia.